Buenas noches, parceritos, good morning, good day, good evening Solo entendí que tu papá te abandonó Y hoy veremos un video que en este momento, este tema está candente, furor Sigan viendo Deportación masiva de mexicanos, parceritos Esto se está volviendo, como ustedes dicen, un pedísimo No mames, si es cierto Está viendo revueltas de todo por esta nueva ley que un gobernante quiere sacar en Estados Unidos Eso es verdad Ya grabamos un video de que se están arrepintiendo, pero en otro lado no se están arrepintiendo ¿Qué? Así que este video es para conocer totalmente todo el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos No tengo pruebas, pero tampoco dudas Sabemos, esto es una realidad y algún día lo cumplen Estados Unidos puede entrar en una crisis, en una crisis económica por la falta de mano de obra Órale, este carnal si me comprende Así que esperamos que disfruten este video y podamos aprender y entender sobre todo el tema de la deportación masiva de mexicanos En los últimos años, se deportarán más indocumentados en Estados Unidos que en los últimos 40 años ¿Eh? Los indocumentados ahora son considerados criminales Uy, shhh El Senado de Estados Unidos ha aprobado una nueva ley anti-inmigrante más dura y severa de los últimos tiempos Existe un político que ha exclamado su postulación para la presidencia llamado Ron DeSantis Ron, eh, Ron Actual gobernador de Florida, quien se postula como un Donald Trump 2.0, versión recargada y revolucionada El peligro de la nueva ley anti-inmigrante para México Deportará más de 300 mil personas en los primeros 4 meses Y se calcula que este número alcance millones de deportados en Estados Unidos Si las regulaciones de las leyes anti-inmigrantes continúan Esto pone en estado de vulnerabilidad a México Quien podría recibir en su frontera norte a millones de deportados No Es muy probable que los niveles de inseguridad se incrementen en poco tiempo de no tener un plan sustentable Es que, de golpe, los problemas de inflación, trabajo, derechos humanos e incluso de racismo que hay en el país norteamericano Parecieran resolverse con la ley anti-inmigrante Pero, ¿es real esto? No ¿Es un tema electoral o hay una verdadera razón de peso? Ya no es opción irse a los Estados Unidos sin papeles ¿Qué efectos tendrá el título 42? Hoy nos abocaremos a darte información sobre uno de los conflictos más latentes que hay en el territorio norteamericano en este momento La ley anti-inmigrante de Estados Unidos Antes de iniciar, no olvides en regalarnos un like Y también suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más contenido relacionado a este tipo de opciones ¡Cómo! ¡Tremenda presentación! ¡Qué olor, paz! Pasando a ser propiedad de los norteamericanos No, no, no Desde aquellos tiempos ya llegaban de a poco inmigrantes a tierras norteamericanas Esto no tendría ningún problema sino todo lo contrario para los norteamericanos Quienes recibían en su mayoría a migrantes europeos, flacos, malolientes y desnutridos Pero con un hambre enorme de crecer económicamente Tiempo más tarde y debido sobre todo al gran incremento de inmigrantes latinoamericanos en su mayoría mexicanos Quienes comenzaron a llegar a Norteamérica de forma ilegal para asentarse, hacer vida y formar familias El número en su población se disparó de forma increíble Y es que en los últimos 20 años la cantidad de inmigrantes, sobre todo latinos, predominantemente mexicanos Prácticamente están invadiendo al país norteamericano Invadiendo o recuperando territorio Recuperando En la actualidad los inmigrantes latinos ya representan un 65% de la población total en México Incluso en pocos años podríamos llegar a ver al país norteamericano hablando español Ya, ya pasa Muchos estados fronterizos como California, Texas, incluso en la Florida Pero los estados fronterizos con Canadá como estándar En los estados fronterizos con Canadá de pronto no No, porque en Canadá no hay tanto mexicano, pero en Estados Unidos sí Si esto sigue así, no solo los norteamericanos serán minoría Sino que en los próximos 20 años serán solo el 20 o 15% de su población Y los latinos en su mayoría mexicanos serán la gran mayoría Eso es lo que le tiene miedo Para minimizar la población extranjera en Norteamérica El famoso título 42 Una regla sanitaria implementada durante la pandemia en 2019 Que se utilizaba para expulsar inmediatamente a los migrantes Es importante destacar que el título 42 no era ninguna ley antimigrante O al menos no nació bajo estatutía según el Congreso norteamericano A través de los centros para el control y la prevención de enfermedades Se dictaminó el 20 de marzo de 2020 Que para evitar la propagación del COVID-19 Esto permitía a las autoridades norteamericanas El poder de expulsar a los migrantes terrestres Que estuvieran cerca de los Estados Unidos El argumento para el momento parecía válido Toda persona que representara potencialmente un riesgo para la salud estadounidense Podía ser expulsado Todo era muy lógico Sin embargo El decreto se fue prorrogando de manera consecutiva Hasta el 11 de mayo de este 2023 Cosa que hace pensar que la verdadera razón de este decreto Era la no inserción de nuevos migrantes al país Para nadie es un secreto que los norteamericanos no se sienten cómodos con tantos migrantes Actualmente desde Florida Se está impulsando una ley donde se buscará sancionar y expulsar no solo a indocumentados Sino también a los que ya se encuentran legales en el país estadounidense Uy no, eso es una ridiculez Sí, lo estás escuchando bien Se comenzará a considerar a los inmigrantes como criminales Desde Florida hay un impulso de ley hecha por el gobernador de Florida Ron DeSantis Pausalo El gobernador presentó ante el senado estatal un... Angélica y Eric Sí Les tocó irse de Miami Ay, a nuestros familiares ¿Por qué? Porque no pueden trabajar hasta no tener papeles ¿De Miami? Siendo una ciudad tan latina Sí, lo socorrido dice que para Chicago Ay, paz Un proyecto de ley donde no solo se endurecerían las políticas migratorias Sino que además de esto Habrá sanciones Esta es la famosa ley SB 1718 Se dice que este político será incluso más severo con los migrantes que el propio Donald Trump Muchas sanciones por ser inmigrante en Estados Unidos El proyecto de ley impediría a las organizaciones privadas y a los gobiernos locales y condales a destinar dinero para aquellas personas que no puedan acreditar un estatus legal en los Estados Unidos Pero no queda solo aquí Incluso los hospitales de Florida tendrán la obligación de entregar información trimestral sobre los estatus migratorios de los pacientes que reciban en cada una de sus instalaciones Y como si fuera poco También se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen O que razonablemente deberían saber y que violen ciertas disposiciones relacionadas con el transporte Hacia o dentro de este estado O la ocultación El encubrimiento o la protección de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos ¿Pero qué significa esto? Sencillo Si tú tienes conocimiento de que hay una persona que no dispone de un estatus legal Y convives con ella en un trabajo, una plaza, una vivienda o cualquier tipo de relación afectiva Podrías ser sancionado penalmente hasta con la cárcel En términos generales prácticamente estar de forma indocumentada o ilegal te convierte casi en un criminal para los Estados Unidos Y no solo te deportarán Sino que tendrás antecedentes penales Imaginemos que eres hijo de migrantes latinos Pero tú naciste en Estados Unidos, por ende, tienes la nacionalidad Pero como es obvio tus raíces son mexicanas y tienes mucha familia de México Y algunos de ellos viajaron de forma ilegal a Estados Unidos Si se comprueba que convives, hablas o tienes relación de amistad con tu propia familia ilegal Podrías ir a la cárcel Esto pone en grave riesgo al país de México Pues no solo se planean deportar a más de 300.000 inmigrantes en los próximos tres meses Sino que también se deportarán a inmigrantes de otras nacionalidades en la frontera norte de México ¿Qué hará el gobierno de México con más de 300.000 personas sin empleo? Es obvio que los índices de violencia, asaltos, inseguridad y un largo etcétera Comenzarán a ir en aumento en México si el gobierno no implementa un plan sustentable para tal cantidad de número de deportados Que crecerá cifra de millones si esto continúa así Uno de los mayores miedos que tienen organizaciones como American Friends Services Organización que ayuda a migrantes del sur de la Florida Es que lamenta que la Cámara de Representantes como el Senado Estatal cuenta con la mayoría republicana Lo que abre espacio a que esta ley en verdad prospere Básicamente, lo que ha decidido de Santis y su círculo de poder Es generar sanciones que no solo generen miedo y un sentimiento hostil en los indocumentados Sino incluso en las empresas y organizaciones que prestan ayudas a personas Que no tienen argumentos son indocumentados y luego logran resolver su estatus de emigrante ¿Solo los que tienen visa? Según la CBP, oficina de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos Hubo expulsiones que superaron los 1.8 millones de personas En poco más de dos años Sin embargo, los defensores de los derechos humanos en los Estados Unidos Acusan al país de generar políticas doble estándar y racistas Ya que con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania Muchos ucranianos han ingresado al país con excepciones extraordinarias Entonces, ¿se está gestando un caldo de cultivo para ley anti-inmigrante o anti-latinos en el país? Al momento de grabar este video Ya las propias autoridades federales admiten que su objetivo es generar las deportaciones en masa en las fronteras estadounidenses De hecho, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos Calcula un encuentro de aproximadamente más de 1.500 deportados por día Uy no Entre los expulsados Uy no Las nacionalidades que más se repiten este 2023 son la mexicana Hondureña y guatemalteca Sin embargo, el propio Departamento de Seguridad Nacional Asegura que ha deportado a más de 11.000 inmigrantes de más de 30 países a mayo de este año Se ha conocido que algunas de las nacionalidades son venezolanos, nicaragüenses, urbanos, haitianos y demás nacionalidades Sin embargo, lo irónico es que estas personas no son regresadas a su país de origen Sino a México Los efectos de las políticas de migración por elecciones presidenciales Trump llegó al poder en los Estados Unidos con una política abiertamente contra los latinoamericanos y los mexicanos específicamente Sin embargo, a las puertas de un nuevo año electoral En el territorio estadounidense el número de inmigrantes indocumentados son de 11 millones en todo el país Uy, hijo de Pucha De hecho, se calcula que más del 50% de ellos son mexicanos Sin embargo, lo llamativo es que, en tabla porcentual Los chinos superan a las migraciones de Guatemala, Honduras u otros latinos Pero, ¿entonces por qué no se busca ese voto? Tanto demócratas como republicanos saben que el discurso de la ley anti-inmigrante Cada vez pareciera hacer ganar más votos en el territorio norteamericano Pero... Cuando se revisa que son ellos los que, en gran parte, son aquellos que ejecutan trabajos manuales o no profesionales ¿Y tú qué crees que vaya a ocurrir con la ley anti-inmigrante de USA? ¿Se llevará a cabo? Esperamos que te haya gustado el material presentado Bueno, bueno, mi racita, la verdad sí es un video que nos deja totalmente claro todo el panorama De lo que está pasando en Estados Unidos Obviamente es algo que lleva durante muchos años Siempre ha sido ese odio contra los latinos, esa persecución Yo entiendo que debe haber un control Obviamente tiene que haber un control Tienen que haber ciertas normas Pero esta gente ya lo quiere llevar a otro nivel La gente lo quiere llevar a un nivel de que son tratados como delincuentes Como criminales Es donde ya no cuadra Como decimos, ya habíamos reaccionado a un video De que en la Florida Ya el alcalde de la Florida Salió a decir que por favor Por favor llamen a sus trabajadores que vengan Que no se vayan Que no va a pasar nada Pero machitos El video lo está diciendo Este gobernador es como un Donald Trump súper recargado Viene con más odio Es un súper sallallín, ultra instinto hermano Entonces viene con mucho odio Y ese tipo de personas son capaces de hacer cosas muy inhumanas Esperamos a ver qué pasa Porque es que el dato es aterrador ¿Cuánto es que? 300 mil, ¿qué? Inmigrantes derrotados de aquí a este tema ¿Era por mes o por 300 mil? No, era por año, creo No, por año no Esperar a ver qué pasa, parceros Esto está muy candente La verdad es Hay incertidumbre Porque no se sabe si se va a hacer una realidad O simplemente es una propaganda política Pero bueno Eso es para que todos aprendamos Todos los latinos Que en Estados Unidos no es tan No es tan bueno como uno piensa Así que bueno mi racita Queremos ver tu opinión TOTAES 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 Gracias.